Y con la paz para esta vida, amor que no la ame Porque estaba equivocado, ya le había solicitado A gran argentino y enamorado Y con la paz para esta vida, amor que no la ame Porque ya no aguanto más, por eso vuelvo buscando la paz Y explicando perdón Y con la paz para esta vida, amor que no la ame Sin recordes, sin recordes, sin papales, ni docentes Porque se usó seré Y con la paz para esta vida, amor que no la ame Estoy pidiendo una negra Mi corazón se rindió, voy a impulsar contra ese amor Y con la paz para esta vida, amor que no la ame Ay tuve que perder, tuve que sufrir, tuve que sentir Lo que es mi tierra solo con un corazón Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí Me cerrando en tu presencia, para mí tú eres mi esencia Quieras adorarme resistir Un poco más, a lo mejor nos comprendemos con vos Fuerte mi amor, perdóname, perdóname Perdóname, si acaso tuve mi perdón Si acaso tengo ella, perdón Pero ya no aguanto a esta situación Desde que me hiciste, porque desde que te fuiste La felicidad no existe para mí Para mí la vida es nada, ya todo el mundo se acaba Un poquito a otro, un poquito a poquito Esa falta que te necesito Me estoy muriendo sin verte Veme para mí, sería la muerte Pero entres al lado mío Yo me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quieres, como te quiero Quieres, es mi despeño La preocupación que tú estás conmigo No hay broma lo que te digo No, no te creas que tú es broma Tú eres la única persona Óyeme, que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte, a rodarte, a llorarte Para decirte, que no me dejes morirme Me duele la soledad Si no te vas, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedir toda vez Perdón Pidiendo al corazón No vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Y haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego Que vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Mi ruego Que vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muevo a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no te he salado Ni yo Quiere ver Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo Mira pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla Esto Esto de pedir perdón Te hablo Te hablo de corazón De corazón Te estoy hablando Oye, ¿no? Que estoy cantando Yo te estoy hablando En serio Hoy me regalé La mente Y yo Te contando Tu cariño Estoy llorando Como un niño Al que le falta Me vente y luego Te estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Y quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar En esta noche Por eso tu amor En el reloj Y me pedí Y casi casi de rodillas Que me pate Es un poquito mejor De la noche De la noche Que me digo Que me dije No